W Costa Rica es creo que una opción perfecta para poder organizar realmente cualquier tipo de reunión. Obviamente de acuerdo al tamaño que tenemos nosotros aquí en el hotel, pero por eso lo digo porque realmente es algo que va a ser mucho más exclusivo. W Costa Rica es un hotel que está llevado con el corazón de todos nuestros talentos y es el gran diferenciador. Tenemos una de las calificaciones más altas, casi un 100% en lo que es la satisfacción para todos los eventos que se hacen aquí en el hotel. Por el lugar donde nosotros estamos, aquí en Guanacaste, tomamos muy en serio todo lo que es el medio ambiente y la comunidad que nos rodea. Comenzamos con un proyecto de educación dual. Hemos logrado traer de la comunidad a gente que quiera aprender un oficio, obviamente relacionado con nuestro mundo del turismo, y es un proyecto que se estudia en el aula y luego se trabaje aquí en el hotel. Y eso nos ha permitido que el semillero que nosotros generamos para luego poder ingresar aquí a trabajar, realmente ya venga completamente formado e incorporada a la cultura de la marca también. Y hemos visto a muchos crecer en las carreras hoy en día, tomar puestos gerenciales adentro de nuestra organización. En términos de lo que es el medio ambiente, nos la pasamos trabajando. Nuestro hotel es carbono positivo. Todo lo que ustedes van a comer aquí se transforma en tierra. Todo lo reciclamos, todo aquello que es valorizable vuelve a su fuente para poder ser reutilizado. Ustedes van a poder ver que ciertos ingredientes de sus platillos también son producidos aquí en la huerta o mismo las flores que van a encontrar en la decoración de nuestros tragos. Y bueno, los invito aquí a que nos vengan a visitar, a que si quieren venir con sus sesiones de trabajo, obviamente aquí los esperamos, se las organizamos, le damos lo mejor de nosotros, del gran servicio que tiene W Costa Rica como el mejor W en servicio de todo lo que es América. Y si no, se vienen a descansar y a disfrutar de nuestra playa Conchal, que es fantástico, y de ese servicio auténtico que tiene el costarricense.